Bienvenidos a Digital Boss, empezamos con el segundo video del día para todas las personas que sufrieron en el lanzamiento del ShibaSwap y tuvieron que pagar las tarifas de las comisiones de la red de Ethereum elevadísimas pues el día de hoy estamos con unas tarifas realmente bajas en comparación a lo que tuvimos ese día no te estoy diciendo que salgas ahorita como loco al swap sino que saques tus propias conclusiones al día de hoy una tarifa RC20 la tenemos en 97 centavos, yo te voy a explicar lo demás a nivel del swap tenemos noticias como que Shytoshi Kusama el project manager de Shiba Inu acaba de anunciar que va a añadir nuevos pares en la parte de Woof y ya te voy a explicar que es eso lo importante que es, de hecho esta noticia ya la publiqué en mi Instagram si me sigues en Instagram tienes noticias en tiempo real, link en la descripción y si no te has suscrito por supuesto no se que esperas suscríbete, mira el primer video del día donde hicimos el análisis de como Shiba si puede comerse algunos ceros en base a como vaya creciendo y tenemos noticias en base a los impuestos, esto es un tema ya para niños más grandes pero considero que es sumamente relevante ya que están hablando de que se piden que en Estados Unidos se está exigiendo y esto pues lo que haga Estados Unidos al fin y al cabo al fin y al cabo es como una especie de espejismo a lo que pueda pasar a nivel mundial un mercado ya más desarrollado donde tiene que poner leyes más estrictas y regulaciones salpicaría y funcionaría como un modelo para lo que pase en diferentes países donde se está impulsando las criptomonedas así que te voy a explicar, están hablando sobre los impuestos, sobre el staking y es un tema muy complejo porque poner un impuesto sobre un producto nuevo que estás creando no te pueden poner un impuesto como tal, es como que tú seas un panadero y tú por hornear un pan no te van a cobrar impuesto de un pan que todavía no sale al mercado, entonces es un tema complejo que te lo voy a resumir aquí vamos a empezar por lo primero como te decía, al día de hoy tenemos una tarifa para una transferencia normal de RC20 de 97 centavos, ese es el promedio, ¿qué calificaría como una tarifa normal? calificaría que por ejemplo si tú tienes tus tokens en Crypto.com, en Binance, donde sea enviarlos a tu Metamask, sería pues eso la comisión que te van a cobrar aparte de la comisión de salida y todo, pero lo que es la red de Ethereum sería solo 97 centavos en promedio, un dólar básicamente ahora pues eso también aplicaría, por ejemplo si tú quieres hacer Burry, si ya tienes tus tokens en el Metamask y los quieres enviar a hacer staking, eso calificaría también como una transferencia RC20 ahora, si tú quieres entrar en un liquidity pool, ya sería otro tipo de comisión el ShibaSwap hay algo que para las personas nuevas que están iniciando en el mundo cripto pues realmente tienes comisiones por todos lados que quizás no les agrade mucho pero esto trabaja con la red de Ethereum y no es que es culpa de ShibaSwap sino que funciona con la red de Ethereum y ya está, por ejemplo si tú quieres entrar a hacer Woof, para empezar tienes que desbloquear, tienes que poner a Proof y al poner a Proof te van a pedir que pagues una comisión una vez que ya la desbloqueaste por decirlo así, ahora tendrás que pagar otra comisión por enviarlos ahí, pero el tema es que pues el día que salió el ShibaSwap tuvimos una sobrecarga notoria en la red de Ethereum esto fue el 6 de julio, mira como subió y mira como estamos ahora y como puedes ver tenemos el gas bastante barato yo pagué aquí lo que te sale 2 dólares con 98 en este instante yo pagué 32 dólares y pagué 32 dólares múltiples veces porque hice múltiples transacciones entonces no te estoy diciendo que salgas como loco al ShibaSwap ahora pero si estabas esperando un momento donde hay transacciones más baratas pues quizás este es tu día, igual esto tienes que revisarlo en tiempo real porque cada rato se está actualizando, cada día se está actualizando más entonces con respecto a lo que ha dicho también Shytoshi Kusama esto es un anuncio que recién lo acaba de publicar que como te digo, si tú me siguieras en Instagram ya estuvieras enterado lo publiqué en las historias y dice que está revisando el Analytics del ShibaSwap lo que él está diciendo básicamente es que con el equipo de desarrollo y los otros que forman parte supongo de esa wallet multi-sig han llegado al consenso de que en base a cómo transacciona la gente lo ideal sería añadir nuevos pares a la parte de Woof ¿qué es la parte de Woof? la parte de Woof es esta parte que tienes aquí donde tú puedes depositar tus liquidity pool tokens y ganar las recompensas, por ejemplo ciertos stablecoins y también Bone por supuesto entonces eso va a estar buenísimo porque básicamente eso lo estamos y todo esto tenemos que confiar de que es así pero estoy seguro que están velando por los intereses del proyecto de que lo que la gente pues más le interesaría es un pool de Woof de Ethereum con Tether me parece bastante lógico eso aunque no soy muy fan de Tether ya se vienen más videos sobre Tether he encontrado información bueno ya sabía que Tether se manejaba de una manera un poco turbia por decir así Tether pero bueno tenemos Leash Bone y Sheep Bone tú te preguntarás ¿qué es esto de los AP? y no te preocupes porque es importante que tú no dejes pasar nada por alto por supuesto que es un proceso para que vayas aprendiendo pero no cometas el error de tú leer algo y decir bueno ya luego veré que no, no, no investiga, empápate pero igual de aquí te enseño mira es sencillo AP significa allocation points y pues si tú pues lees un poco del proyecto de ShibaSwap creo que en el último artículo que sacó Ryoshi en perdón Shytoshi en Medium puso que pues los Bones acuérdate que ahorita estamos en el liquidity event el liquidity event es básicamente una motivación para que personas pues en este lanzamiento del ShibaSwap envíen más liquidez al Swap y si tienes liquidez en Uniswap te la traigas a Uniswap a ShibaSwap que esa es la función que tienes en el ShibaSwap que dice Fetch para poder migrarte los liquidity pool tokens que tienes en otras plataformas acá pero pues básicamente lo que te está diciendo aquí Shytoshi es que te decía que ellos van a distribuir la cantidad de Bones en base a allocation points entonces los pools que tengan más allocation points son los que más Bones van a recibir la cifra exacta como tal no la sabemos vamos a ver se van generando si tú entras en un pool de Wolf te van a salir ahí como cuánto Bones vas generando pero ahora lo que podemos ver es que el par Leash con Bones es el que más allocation points tiene por ende es el que más Bones te va a generar entonces podemos ver claramente que esta pues es también una estrategia para darle más importancia a Leash también es el que más Bones le va a generar porque tiene más allocation points entonces eso va a estar muy interesante esto se va a venir dentro de muy pronto y vamos a ver cómo reacciona igual estamos pendientes de ver la parte de Bonefolio que es estas analytics your dog analytics vamos a ver que se active si apenas se active vamos a estar haciendo haciendo un review de esta parte de acá si no te has suscrito suscríbete y activa las campanas de notificaciones para que no te pierdas ninguna parte con respecto a la parte de impuestos esto es un tema interesante ya se encontré este artículo porque hace algunas analogías y un proceso lógico que da para pensar y la verdad es que aquí pues las entes reguladores tienen un gran trabajo por el frente ya que escucha solo mira este razonamiento mira lo que dicen es que hablan de una renta imponible en la historia del impuesto sobre la renta de los Estados Unidos la propiedad de nueva creación nunca ha sido una renta imponible totalmente por ejemplo si un panadero hornea un pastel no se le aplica ningún impuesto cuando sale del horno se le aplica un impuesto cuando se vende en la panadería otro ejemplo cuando un agricultor planta una nueva cosecha no se graba cuando se cosecha se graba cuando se vende en el mercado y cuando un pintor pinta un nuevo retrato no se graba cuando está terminado se graba cuando se vende en una galería lo mismo y ahora hacemos referencia en la parte que es para staking lo mismo es válido para los tokens recién creados en el momento de la creación no se graban solo se graban cuando se venden o intercambian por ejemplo no sería lógico entonces que pues me cobren impuestos por tener mis tokens que yo los he ganado a través de staking mis tokens de liquidity pools si no sería pues quizás un mecanismo no sé pues se me ocurre de manera que pensando en soluciones de que los entes reguladores trabajen con algún oráculo y el oráculo se conecte a las diferentes plataformas descentralizadas y recibe información de cuando tú haces un swap quizás un swap de Ethereum por tus liquidity pool tokens lo cualquiera que sea en ese instante los estás monetizando como tal y ahí es donde quizás se pudiera grabar el impuesto pero es un tema complejo o sea como te digo la criptomoneda aquí te dicen lo siguiente la criptomoneda es nueva y hay muchas tecnologías en evolución que la acompañan si bien llamar recompensas a los bloques de tokens recién creados es algo poco común es un nombre inapropiado y podría ser engañoso llamar alguna recompensa sugiere que alguien más lo está pagando y que se suene muy parecido a un ingreso imponible en realidad nadie está pagando por ese nuevo token correcto o sea yo puedo recibir mis tokens de staking nadie me está pagando por ello simplemente pues es algo que se ha creado y lo tengo yo y está pero no lo he monetizado como tal algunas personas sugieren que estos nuevos tokens están sujetos a impuestos al momento de la creación porque existe un mercado establecido donde el valor es cuantificable de inmediato o sea aquí también tienen un punto dicho de esta manera argumentan que la torta del panadero no está sujeta a impuestos al momento de su creación porque no existe un precio de mercado establecido que determine el valor de esa torta pero es cierto que los tokens por ejemplo hablan el ejemplo de tesos tienen un valor en el mercado de inmediato entonces yo quisiera que ustedes más bien me digan qué es lo que ustedes piensan en torno a esto de acá tú crees que pues y se me ocurre yo pensando en soluciones porque una vez más en el video del día en el video de hoy el primer video del día les analicé que es que estamos tan nuevos todavía falta tanto 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 por regular y habíamos como Elizabeth Warren también salió diciendo que tienen que regular a las exchanges también en Estados Unidos es otra regulación que se viene pero si todavía no terminan de regular a las exchanges centralizadas imagínate cuánto falta para que logren regular a las finanzas centralizadas no sé si ustedes vieron esa auditoría que le hacen a Mark Zuckerberg con todos los senadores y las preguntas que le hacen realmente que o sea las preguntas que le hacen a Mark Zuckerberg que es como tú te das cuenta que no saben ni siquiera dónde están parados esos senadores y todo bien con la generación baby boomer yo la respeto muchísimo de hecho vivo aprendiendo de los baby boomers tienen mucho por aprender nosotros tenemos mucho que aprender de ellos pero sí pues es una tarea bastante difícil que logren entender y llegar a un escenario justo porque considero que lo justo si vamos a hablar porque esto es totalmente descentralizado y no te deberían imponer nada pero lo justo sería como te digo que hay un oráculo que reciba de manera en real time descentralizadamente la información de todas las plataformas de intercambio descentralizadas en este caso las swaps para que en el momento que quizás pues tú haces monetización haces swap de Ethereum de tus liquidity pool tokens o lo que sea ahí pase a ser un ingreso que conlleve un impuesto pero déjame tu opinión qué piensas qué piensas sobre las tarifas de Ethereum vas a esperar que bajen más vas a esperar que suben más ya se viene el London Fork y con esa actualización pues sí si bien pues vamos a ver alguna mejora y eso pues también pues va a generar mucho hype en torno a Ethereum y vamos a ver cómo reacciona qué opinas de los nuevos los nuevos pares para Woof con cuál vas a entrar tú personalmente yo voy a ir a todo lo que me genere más bone espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle like seguirme en Instagram suscribirse al canal y nos vemos mañana